líder Gabriel Zé Obian. CI tiene una larga lista de hazañas desagradables en el país, desde asesinatos de policías, utilización de armas blancas, manipulación de menores para resistirse a la autoridad, amenazas, etc. Con el acto de sabotaje de este domingo, y a pesar de ser ilegal su existencia, Ciudadanos por la Innovación sigue asomando la cabeza para hacer daño a la población, cuya conquista fracasó en su día. Esta actuación se suma a la concatención de actos que ha venido planificando este partido inexistente para sembrar terror al pueblo de Guinea Ecuatorial. En su día, ya fracasó en su plan de incendiar todas las gasolineras del país, las embajadas de países amigos y viviendas de miembros del gobierno. Teniendo en cuenta esta serie de actos que, aparte de destruir las infraestructuras del país y provocar cuantiosos daños materiales a particulares, son considerados terroristas por las autoridades del país. Por este motivo, el Ejecutivo, a través del servicio de portavocía del Departamento de Seguridad Nacional, ha mandado un mensaje tranquilizador a la población, en el cual aboga por una Guinea Ecuatorial limpia de violencia y asegura poner ante la ley a cualquier implicado, ya sea de CI o de ADCD, cuyos miembros residen en los Estados Unidos de América. Por el momento, la investigación sigue en curso. Y en Eribeguín, la policía ha detenido a un súbdito cameronés en la frontera de Kiosí con nuestro país, con un arma de fuego de fabricación casera. Según la policía, el hombre de 52 años la utilizaba para intimidar y robar a sus víctimas en los bosques fronterizos. Amastacial Ibrahim ha sido sorprendido en los bosques de Kiosí, localidad ecuatoguineana frontera con Camerún, con un arma de fabricación casera. En estos momentos se encuentra recluido en las dependencias policiales de Viveín. Según ha afirmado el comisario jefe provincial de Quintem, Demetri Onzo, que este arma de fuego es frecuente en Bamenda, norte del Camerún, y se cree que el poseedor lo utilizaba para intimidar y robar a comerciantes y otros transeúntes. Sin embargo, el detenido dice haber traído el arma hasta la frontera para venderlo a un cliente en la localidad de Viveín. Este arma lo utilizo para el transporte de la mercancía y la protección de mi dinero. Un comprador de nuestras mercancías, al verlo, me preguntó si soy jefe. Le dije que no, y luego me pidió que quiere uno igual. La policía ha abierto una investigación para encontrar al supuesto comprador de este arma de fuego. Y la directora de la Comisión de Integración Regional para África Subsahariana, Oriente Medio y África del Norte del Banco Mundial, el presidente de la CEMAR, Baltasar, en Goma, ha hecho apertura esa sesión de trabajos en la sala de conferencias de Sipopo, cuya duración es de tres días. Concretamente, una delegación del Banco Mundial, liderada por la directora para África Subsahariana, Oriente Medio y África del Norte, se encuentra de misión en nuestro país. Este lunes ha mantenido una sesión de trabajo en Sipopo, con la Comisión de la Comunidad Económica y Monetaria de África Centrada. La sede provisional de la Comisión de la CEMAR en Malabo ha recibido una comisión del Banco Mundial, encabezada por su directora de integración regional para las regiones de África y Oriente Medio y África del Norte, Butén Germasi. El tema de integración regional es un tema prioritario para el Banco Mundial. Trabajamos en estrecha colaboración con organizaciones regionales. Es un placer trabajar hoy con la CEMAR. La integración regional permite al país pensar juntos, trabajar juntos. El presidente de la Comisión de la CEMAR, Baltasar Engonhello, ha presidido el acto de apertura de estos intercambios entre su institución y la delegación del Banco Mundial, compuesta por varios expertos encargados de proyectos de la CEMAR. Los intercambios que inician hoy, encaminados en la resolución de nuestros problemas, serán una oportunidad para repasar en profundidad la cooperación entre el Banco Mundial y la CEMAR y hacer un balance del estado de la puesta en marcha de los proyectos activos regionales de esta cooperación. Y será una oportunidad para trazar los lineamientos de nuestras futuras relaciones y estrechar la colaboración. Según se ha sabido, este encuentro servirá, por un lado, para revisar la cooperación existente entre ambas instituciones y, por otro, hacer un balance de la puesta en marcha de los proyectos activos regionales de esta cooperación, además de trazar los lineamientos de las futuras relaciones entre ambas partes. Cambiamos de escenario. Tres departamentos del Ministerio de Defensa Nacional han recibido este lunes a sus nuevos inquilinos, quienes tras el decreto presidencial firmado por el presidente de la República, han tomado posesión de sus despachos. Ha sido en la sala de reuniones del Ministerio de Defensa Nacional, aquí, en la ciudad de Malabo. Han sido tres departamentos, la Secretaría General de Defensa Nacional, la Dirección General de Cooperación Militar y el Departamento de Enseñanza, Reclutamiento y Academias. Bajo la atenta mirada del secretario de Estado del Ministerio, Alfonso Alfredo Aveso Bonongén comenzaba el acto junto a firma de actas. En la Secretaría General salía Raimundo Ondonjean, quien ha ostentado la responsabilidad durante algo más de seis años para dar paso a Lucas Obamandón, antes director general de Cooperación Militar. Alfonso Ondonjean asumía las diendas del Departamento de Cooperación Militar como director general, mientras que Argelio Don Coni, le cedía el paso a Jesús Ngomombono en la Dirección General de Enseñanza, Reclutamiento y Academias. Los recién nombrados han expresado su gratitud al presidente de la República, su excelencia Obianguimán Basuá, y al encargado de Defensa y Seguridad del Estado, Guillermo Bianguangui. Antes de finalizar el acto, el secretario de Estado del Ministerio de Defensa Nacional, Aveso Unbonongén, ha dirigido a los presentes algunas palabras de reflexión, subrayando el deseo del vicepresidente de la República de alcanzar un mayor funcionamiento en los departamentos que les han sido asignados. El Ministerio de Defensa Nacional tiene una herramienta muy válida, cual es el reglamento orgánico y funcional del Ministerio. Su ejecución está a corto, mediano y largo plazo. Sobre este reglamento orgánico, tenemos a un hábil y dinámico supervisor, que es su excelencia, Ngimo Biamangui, que nos guía y vela día a día para que este reglamento orgánico y funcional se cumpla al 100% para el éxito del Ministerio, para el éxito del gobierno, y por qué no, para el éxito del país. Desearles por qué no éxito en vuestras funciones. Muchas gracias. Y con las mismas formalidades del principio, finalizaba el encuentro. Y volvemos a hablar de la selección Zalang Nacional, porque en directo el presidente de la República, su excelencia, Ngimo Bajwa, con su familia han seguido este importante enfrentamiento futbolístico con la victoria de nuestra selección. Precisamente al finalizar este partido, su excelencia, Ngimo Bajwa, ha ofrecido una entrevista a este medio, a nuestro canal de televisión Guinea Ecuatorial. Vamos a escucharlo. Guinea Ecuatorial, creo que está emocionado. Es tan alegre, porque es una victoria que se puede calificar a los jugadores como errores nacionales. Jamás se ha podido conseguir la victoria. Y gracias al entrenador guineano, a pesar de que en el pasado había tantos entrenadores, pero el guineano ha demostrado el talento. Por lo tanto, nuestros chicos creo que merecen una felicitación. No simple felicitación. Como jefe de Estado, creo que les quiero enviar un galán. Quizá no voy a presenciarlo en los demás partidos, pero este partido, como ya les mandé un mensaje, en el sentido de que defendiesen la bandera nacional, porque el partido de hoy es un partido de dimensión internacional. Y lo han demostrado. Porque yo he visto en las gradas el secretario de Estado americano, el señor Blinken, que ha venido a presenciar el partido con igual guineo-ecuatorial, y he visto la valentía de nuestros muchachos. Por lo tanto, yo creo que es una victoria histórica. Su mensaje daba unas inscripciones a los jugadores, tanto desde Juan Chávez, como tengo... Ya, ya les di, ya les di las inscripciones. ¿Usted ha visto que se ha cumplido con eso? Sí, 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 sí. Se ha cumplido. Por eso, cuando hablo de Galán López, de un premio, puede ser un premio. Yo creo que, muchachos, yo les prometo que por haber ganado esta victoria, por lo menos no sé qué es lo que han prometido de los demás. Yo les doy un millón de euros. Mañana declaro libre de trabajo. Que nadie trabaje mañana por la victoria de Sala Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Puevita patrocina los deportes. Puevita patrocina los deportes. Ha humillado, ha goleado, ha vapuleado al combinado de Costa de Marfil en este partido justo tal y como ustedes lo están viendo. Así es como comenzó oficialmente el encuentro de fútbol entre la selección de Guinea Ecuatorial que justo hoy ha lucido y ha presentado su camiseta, su elástica roja en las tierras de Costa de Marfil. Y ahora sí nos vamos justo en vivo y en directo con nuestro compañero Felicísimo El Amba desde Villarcan, aquí en la ciudad de Malabo. Felicísimo, ¿cuál es el ambiente a estas horas de la noche que se vive ahí justo a unos metros de Cine Real? Increíble el ambiente que estamos notando aquí en Villar de Lacan. Seguimos en directo. Oscar, le vamos a ofrecer un poco la imagen de lo que está suponiendo ahora mismo el ambiente que se está registrando aquí en Villar de Lacan. Le podemos decir que la carretera que conduce hacia Buena Esperanza está bloqueada con todo este ambiente que se está registrando ahora mismo aquí en Villar de Lacan. Todos están eufóricos con esta victoria que hace poco ha conseguido la República de Guinea Ecuatorial ante Costa de Marfil. Cabe resaltar también que Costa de Marfil teníamos una deuda pendiente con ellos porque nos eliminaron aquí en el estadio de Malabo en 2015 y fue un resultado de 3 a 1. Así que con este 4 a 0, todo el mundo está como loco aquí festejando por esta victoria que hace poco se ha conseguido. Así que Oscar, este es el ambiente, aquí se han tenido algunas actuaciones, hemos tenido actuaciones aquí de alguna gente, hemos tenido actuaciones de artistas como Doble M, artistas como Doble M han actuado aquí, pero sí, estamos teniendo este ambiente ahora mismo, Oscar. Todo el mundo está eufórico, todo el mundo está festejando. Aquí esto no tiene edad, Oscar, no tiene edad, porque los hay que una vez salir de clase se han acercado hacia acá y los demás. Así que Oscar, si quieres conocer el ambiente que se está viviendo aquí en Villar, este es el ambiente que se está viviendo actualmente en Villar de la Cana, estamos en directo, estamos en directo y vamos a tratar de interactuar con una persona para más o menos ver y poder decirnos cuál es la impresión que se tiene al respecto. Oscar, así que vamos a tener que acercarnos un poco más. Sabemos que estamos en directo de los servicios informativos, pero la actualidad nos trae hasta Villar de la Cana, donde los ecuatorianos están eufóricos con esta victoria que ha conseguido la República de Guinea Ecuatorial ante los elefantes de Costa de Martín. Oscar, aquí todo el mundo está curando, sí, todos defienden el país. Todos aquí han buscado a los elefantes de Costa de Martín y este es el ambiente que se está viviendo aquí ahora en Villar, ¿sí, Oscar? Buscadles, 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 sí, Oscar, Oscar, dime, dime, yo te escucho, yo te escucho muy bien. Buscadles, 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 bus Muchísimas gracias por este directo desde Villas de Lacan, así es como la población ecuatorguiniana hasta ahora y en todas las... De esta manera, la verdad, euforia total en la República de Guinea Ecuatorial y no solo en la República de Guinea Ecuatorial, los chicos han vuelto a demostrar felicísimo la grandeza que está dejando nuestro fútbol. Muchas gracias Oscar y mañana volvemos con más actualidad. Nosotros sí tenemos trabajo mañana, ¿no? En el programa. Buenas noches. Buenas noches. Pues ya lo saben, mañana no hay trabajo en toda la República de Guinea Ecuatorial, se activa el Día de Ambiente, así que nosotros les dejamos aquí muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Nos vemos mañana con más noticias. Buenas noches y descansen. Buenas noches. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!